¡Ey! ¿Qué pasa esta velería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Platino Hardlock Y vamos a continuar, aquí estáis viendo ya el equipo, el he beleado lógicamente porque hoy vamos a tener el gimnasio casi seguro Y bueno, ¿qué tenéis a hacer? Es al 29, ¿vale? Bien, ha aprendido ciclón No tiene un buen ataque especial, así que realmente ciclón da igual, pero bueno, lo ha aprendido Ahí está, Cerviño, al 29, está a nada de evolucionar, ¿vale? Lo vamos a ver hoy Vamos a ver un par de evoluciones hoy, sí, creo que dos, creo que dos evoluciones seguro El tercero es Karim, es el otro que va a evolucionar, lo tenemos aquí, no ha aprendido nada, que yo sepa Ha intentado aprender, tragar y escupir, pero a no tener reserva es una tontería, ¿no? Así que, como si no hubiese aprendido nada, tenemos aquí al grande, el que ha vuelto, el que ha regresado para quedarse Álvaro II, ahí veis los ataques que tiene, ataque rápido, golpe aéreo, doble equipo y esfuerzo No está mal, puede ser un tiro ahí, puede ser un tiro ahí, lógicamente es tipo volador Ya lo veremos, José Ángel, que aquí está, que ha aprendido mega gotar Bueno, mejor que absorber, ¿no? Mejor que absorber, pero no deja de ser un ataque flojito Y por último, Nacho, que ha aprendido palmeo, ¿vale? Palmeo, le hacía falta un ataque tipo lucha Le he quitado el amago, realmente no sé cómo funciona el amago, así que mejor se lo quito y ya está Mejor quitar el amago que cualquier otra cosa Vamos con el combate doble, ¿vale? El último combate que nos quedaba antes de llegar a Ciudad Rocabelo Y combate doble, ¿vale? Vamos con Cersei y Cerviño, con la doble intimidación Y no sé, no sé cómo me van a sacar, ¿eh? No tengo ni idea Sí, 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 tonterías, dicen tonterías ¿Qué me sacáis? Un Gligar y un Roselia Gligar, a ver, Gligar tipo tierra, eh, cuidado Cuidado con ese Gligar tipo tierra y después el Roselia Eh, quizá debería ir por Gligar, que es el que puede ser problemático Yo creo que sí, vamos a ir por Gligar Eh, Cerviño ha perdido con Toneos, ¿verdad? Se me había olvidado ¿Vale? ¿No muere Gligar? ¿Por qué no muere Gligar? Vale, esa furia dragón va a morir, lógicamente Y vamos a ir ya atacando al Roselia, con Mordisco, por ejemplo Vamos con Mordisco, le quito a mitad de vida Pues tóxicas, no, no me jodas Vamos con furia dragón Roselia y vamos con Chispa al Buizel Aquajet, ojo, 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 ojo Vale, 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 lo aguanta bien, lo aguanta bien, menos mal Estaba lloviendo y eso y era más, eh, era más potente el Aquajet Cerviño sube al 30, va a evolucionar después de este combate Álvaro segundo sube al 30 también Debería sacar a, debería sacar a Karim Muere Wizzel, lógicamente de una chispa Sigue lloviendo, sale Drifling Ojo, sale Drifling, eh Ojo Drifling, a ver, voy a cambiar a Cerviño, eh Vamos a hacerle Mordisco a Drifling Y voy a cambiar a Cerviño Por Karim Voy a cambiar a Cerviño por Karim para que Karim suba de nivel Eh... Tengo un Driflung a más nivel que el Drifling del rival Es increíble, pero totalmente cierto El Mordisco, no va a matar a Drifling No sé qué ha hecho, pero ha fallado Vale, pues ya está Vamos con Mordisco a Ralts Y vamos con impresionar a este Drifling Eh... Es más rápido Karim que Drifling No lo sé Karim, eres más rápido a impresionar Dime que lo matas, ¿no? Sí, lo matas, es muy eficaz Cuidado el resquicio Cuidado el resquicio Vale, 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 me ha quitado poquito Karim, dime que subes de nivel No le quedan más Pokémon, ¿verdad? Quiero pensar que no Karim sube al 30 Y va a evolucionar ahora al finalizar este combate Viento aciago Uh... Uh... Viento aciago es muy interesante Lo quitaré a impresionar Impresionar puede hacer retroceder Pero es que con 30 de potencia ¿A dónde vamos con 30 de potencia? Eh... No sé si teníamos ataque especial o ataque Pero da igual Le enseñamos el viento aciago Y el último es un Liquidum Pensaba que ya había acabado esto Vamos con Furia Dragón Y vamos con... Tornado, supongo Furia Dragón Tornado No muere Rizo Defensa Me da igual Otra Furia Dragón Y... Fuera ese Liquidum La Furia Dragón de Seres Estaba completamente op Vale Terminamos este combate doble Y ahora vamos a ver la doble evolución ¿Vale? Doble evolución Ahí va el primero Anda Serviño está evolucionando No jodas No lo sabía Sí, sí que lo sabía Vamos a tener a Luxray Luxray para el cuarto gimnasio ya, eh Y Luxray es un pedazo de Pokémon Que lo vamos a tener hasta el final de la serie Si no muere Si no muere Importante Aquí lo tenemos Tu Serviño ha evolucionado a Luxray Eh... ¿Aprende algo? No Pues está muy bien Anda Karim está evolucionando Pues Karim también evoluciona Madre mía Doble evolución Tenemos ya Tres Pokémon Si sumamos a Seres Eh... En su forma final Cosa que está bastante bien Porque no llevamos ni la mitad del juego Aún Karim está evolucionando Y tenemos ya ahí a Drifling Uf Muchísimas ganas tenía, eh Tenía muchísimas ganas de verdad De tener a Drifling Vale No aprendí nada No pasa nada Eh... Vale Ya podemos ir a Ciudad Rocabelo Creo que no hay ningún combate más De todas formas Tengo a Seres ahí Ni lo han tocado, tío Ni lo han tocado, tío Ha estado todo el combate ahí Y no lo han tocado ¿Esto qué? Está creciendo Eh... Vamos a regarlo Venga Está lloviendo Pero da igual Yo lo rego Por si acaso La lluvia, tío Debería regar eso Automáticamente Vale Da igual Eh... Iba a dirigirme A un local Este Pero a ver Tío Obstaculiza En el camino Sí, los Hay No sé qué pintan ahí Lo único seguro Es que no hay quien los mueva Hay que llevarle A la La poción Secreta No, no hay prisa No hay prisa Eh... He estado comprobando Y el evento del equipo de Galaxia Es después de gimnasio ¿Vale? Eh... Realmente da igual Realmente da igual Vamos a tener que ir a gimnasio De todas formas hoy Hello, trainer Do you love Pokémon? ¿Este tío por qué habla inglés? ¿Sí? Excellent So do I Oye, yo me acabo de enterar De que está este tío aquí ¿Por qué está ese tío ahí? ¿Y por qué habla inglés? Ala, ala, ala Me acabo de enterar, eh Os juro que me acabo de enterar De que ese hombre estaba ahí Y... Y de que te hablaba en inglés Y... Y todo eso ¿Dónde está el centro Pokémon, tío? A ver, voy a pasar rápido ¿El centro Pokémon dónde está, tío? ¿Estaba por aquí? No, por aquí no está ¿Dónde está el centro Pokémon? Está arriba, ¿verdad? Cerca del centro comercial Sí, tiene toda la pinta Eso de ser casi, ¿no? El centro Pokémon tiene que estar por aquí, ¿no? Sí, míralo Si está aquí Vale, pues vamos a ir a curar Y nos vamos a ir al gimnasio Nivel 32 está el Lucario de... De Brega Lucario, a cero lucha Contra Lucario, sinceramente Yo no sé qué puedo hacer Yo creo que es sacar a Drifling, ¿no? Sacar a Drifling y que haga lo que pueda O incluso a Sers Con la intimidación Sers con la intimidación va a ser muy útil hoy Porque lógicamente los tipos luchas Son todos físicos O prácticamente todos Son físicos Y la intimidación lógicamente baja el ataque físico También Cervinho También Luxray Nos puede ayudar con su intimidación Vamos a ir jugando con la intimidación Yo creo, ¿eh? Vamos a ir jugando con ella Y veremos ya Qué tal Espectre, ¿vas a presentarte al reto del gimnasio? Vaya, vas mejorando día a día, ¿eh? ¿Qué hago yo aquí? Pues he venido al centro comercial Y bueno, claro También estoy trabajando en la Pokédex Pero... Pero qué Hombre, Mananti, ¿qué tal? El ring es mi mar embravecido Las enormes olas me dieron forma Mananti, Mananti el destructor No voy a leerlo otra vez Soy el maremoto de poder que te restaurará Exting el fuego, Mananti Aléjate de la electricidad, Mananti Claro, con este tipo de agua no se tiene que alejar de él Vale Ah, ah, ah El ring es mi mar Sí, sí, muy bien Mananti este es un poco payaso Hola, chico y chica ¿Veis a retar al aire del gimnasio? Si no, más allá no... Que yo sepa ¿Verdad? Dejad que yo siga que puede que sea joven Pero tiene mucho talento Y intenté entrenar con ella Y me asombró lo fuerte que es Ahí va, será mejor que yo siga quien soy Soy el líder del gimnasio que representa una amenaza triple Con Pokémon lucha y canto Soy Mananti el destructor del gimnasio de Ciudad Pradera Volveremos a encontrarnos No lo dudes, Mananti Mananti es el siguiente líder Que es tipo planta Es tipo planta no, tipo fuego Joder, tipo agua Tipo agua Tipo agua, ¿vale? Tipo agua Tipo planta es el que es efectivo Contra él Y también el tipo eléctrico de De Cerviño, ¿no? Pero eso ya lo veremos en el siguiente gimnasio ¿Vale? De momento estamos en este Hola, ¿qué tal? Este hombre no nos va a contar nada nuevo Así que voy a pasar de él Vale, no sé cuántos combates hay No sé si son obligatorios Pero yo creo que los voy a hacer Eh, a ver ¿Qué podemos hacer contra estos? Eh, por cierto Vamos a ver las estadísticas Porque han tenido que subir, ¿no? 88 de ataque Cerviño Eh, ahí lo dejo 69 de ataque especial Karim He echado bien en quitarle a impresionar Y enseñarle bien toce algo Eh, también tiene el tornado Que es especial Así que bien Aquí están las estadísticas De Álvaro II Que creo que no las he enseñado Lógicamente es un Pokémon físico, ¿no? Es un pájaro Un pájaro No va a ser un pájaro Eh, con categoría especial Que fuese por categoría especial Lógicamente Eh, no sé ¿Con qué abro, tío? Cerviño 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 En realidad Es ese clave, ¿no? Sí, quizá Quizá lo mejor sea ir con él El repartir experiencia Lo tiraremos para los segundos De momento Solo vamos a dejar Eh Pues sí Yo creo que podemos ir con Cerviño Que tiene intimidación Eso sí Me molaría que aprendieras Algún ataque de tipo volador Pero no sé si puede, tío Está mal Tengo alguna MT Interesante por aquí Eh Respiro Se lo podría enseñar A alguien ¿Garra Umbria lo puede aprender Trifling? No Había que intentarlo Había que intentarlo ¿Vendetta puede aprenderlo Alguien? Bueno, pero Vendetta no es útil Para nada Y el balazo quizá Quizá se lo deba enseñar A José Ángel, eh No lo descarto También lo puede aprender Nacho Ya veremos Vamos a enfrentarnos a este Con Con Yara Dos de primeras Karim también está bastante bien ¿Qué habilidad tiene? Tiene resquicio, ¿no? No, tiene aliviano Sube la velocidad Al perder un objeto equipado Vale, mantiene la habilidad De Drifling Pues Vamos con Vamos con Karim, tío Vamos con Karim Porque es que con Cerch ¿Qué le puedo hacer? El mordisco no es eficaz Le podría tirar de Furia Dragón Pero Sí, quizá con Furia Dragón No podría ir tirando A ver Cuidado con Nacho Porque casi seguro Va a tener una Tipo Roca Tengo mucho Mucho PS, eh Tiene mucho PS Drifling, eh Vamos con Tornado Vale, lo he matado de un golpe Perfecto He matado de un golpe Con Tornado, eh Vale, este no Me hace Profecía Me da igual Y otro Macho Pues sigo tirando de Tornado No muere de un Tornado Me hace malicioso Me da igual Pues vale Bien, ¿no? Bien Álvaro ha subido al 31 Álvaro Segundo Álvaro Segundo Ya lo decía antes Puede que sea útil Sí, realmente puede ser útil Puede ser bastante útil No es tipo Volador Pero tiene el mismo problema Que el Drifling Que si tienen un ataque Tipo Roca Me pueden destrozar Pero igual revientan al Serge También tipo Volador Tengo demasiados tipos Volador, eh Me estoy dando cuenta Me estoy dando cuenta No es bueno eso Pero da igual Vamos a seguir con Karim En el momento en el que vea Que tengo problemas Saco a Serge E Intimidor que sea O saco a Cerviño, ¿no? Que puede aguantarlo Sin que sea eficaz El golpe contra él, ¿no? Croalabong Croalabong No va a tener nada De tipo Roca Casi seguro Si algún Pokémon Tiene ataque de tipo Roca Es Machoke Si Machoke No tiene ningún ataque De tipo Roca Y creo que no lo tiene Porque me está haciendo Todo el rato Profecía y malicioso Pues no vamos a tener Ningún problema Ahora bien Estos Machoke No son los de la líder También lo digo De hecho no sé Qué Pokémon tiene la líder Creo que tiene Creo que tiene un Meditate Creo que tiene un Machoke Y a Lucario Creo que son los tres Pokémon Que tiene Pero tampoco me hagáis mucho caso Vamos a seguir tirando Con Karim con Tornado Si no me Si no me dan problemas Este Meditate Ya puede ser un problema Puede que tenga confusión O algo así Vamos con Tornado Vale, reventamos un Tornado Pues entonces da igual Machoke Pues nada Si Machoke no tiene ataque De tipo Roca Tenemos hecho el combate Bueno Ojo cuidado con el Lucario El Lucario no es tontería No puedo pasar por aquí ¿Verdad? Por aquí no puedo pasar ¿No? Este hombre me ha taponado El camino Y ahora yo por donde voy ¿Tengo que salir y entrar? Tío ¿Tengo que salir y entrar? ¿Tío? ¿Son tontos o qué? Esto está mal hecho Tío Ah no Ah no Podría pasar por ahí Vale pues No he dicho nada Vale No he dicho nada Vamos a romper Estos neumáticos de aquí Vamos a romper ahora Esos de allí Vale no Se queda ahí Vale ahora Rompe aquellos Vale Vamos a ver Vamos a ver Por aquí me puedo meter Vale ¿Cuántos combates quedan? Me he enfrentado a todos Me he enfrentado a todos A mi Drifling No lo han tocado Me ha estado PPS Tornado Pero me siguen quedando 23 No voy a ir Ni siquiera a curar ¿Para qué? Sería una tontería Ir a curar Vale Creo que eso no iba ahí Creo que eso no iba ahí No Eso no iba ahí No 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 Os lo confirmo Vaya eso no iba ahí Vale vamos a hacer esto Y si no hay más combates No voy a ir a curar Sería tontería ¿no? Para curar unos cuantos PP de Tornado Teniendo 23 todavía Pues Sería una perdida de tiempo Vale pues nos vamos a enfrentar Ya brega Que bien ¿no? Que bien que divertido Quizá debería haber mirado Un poco más el combate Ver los ataques Que tenía ese eucario Porque ese eucario A lo mejor sí que puede ser Un problema No lo sé No lo sé Sinceramente De todo Ah mira amigos Queda uno Queda uno De todas formas No creo que vaya a curar por uno También lo digo Vamos a tirar esto para acá Eh ¿Qué más me queda? Un momento porque ando perdido Ando Bastante Bastante perdido Tengo que romper eso Tengo que romper Estos de aquí ¿Cómo rompo estos de aquí? ¿Cómo rompo eso de ahí? Ah vale Con este de aquí Hola compañero Te puedo saltar ¿verdad? Vale Vale Justo se gira Y yo ando No pasa nada No pasa nada ¿Qué tienes? Un hair cross Hair cross Es un problema Bicho lucha No tendrá un hair cross Brega No por favor Vale muere de un tornado Vale pues ya está Karin suba el 31 Y ya está Vale No ha hecho falta ir a curar No me ha quitado nada Vale pues Con este Rompemos este de aquí Este de aquí abajo Y queda el de arriba El de arriba ¿Cómo lo rompo? ¿Cómo rompo el de arriba? ¿Cómo rompo el de arriba? Con este de aquí quizá Sí con este de aquí ¿no? Con este Sí efectivamente Con este de aquí rompemos ese Y ya tenemos el camino despejado Vale pues Lo tenemos ya ahí El combate contra Brega Lo tenemos ya aquí El combate Ahora me he hecho dudar No sé si tiene un hair cross No creo que tenga un hair cross Solo me lo ha sacado este Vamos a enfrentarnos ya a Brega ¿no? El problema yo creo que va a estar el Lucario Lucario Seguramente tenga esfera oral Esfera oral no me afecta Pero vaya Vamos a tirar con Karin Yo creo que con Karin podemos hacer el combate Yo creo que solo con Karin podemos hacer el combate Nos hemos enfrentado todos los súbditos Que han sido 4 o 5 Y no me han tocado Así que Vamos allá venga Hola encantado de conocerte Soy Brega la líder de este gimnasio No sabría decirte que es la fortaleza Ni porque he llegado a convertirme en líder Aunque lo hago lo mejor que puedo Para mi los combates son cosas serias Cuando quieras Empezamos Pues venga vamos a empezar ya Combate contra Brega Cuarta líder de gimnasio Y ojalá no perdamos ninguna vida ¿vale? Ojalá no perdamos ninguna vida Tres Pokémon Ya lo sabía en Meditai En Meditai de antes ha muerto de un tornado ¿Por qué no iba a morir este? Vale pues no ha muerto me ha hecho tumba rocas Meditai eres un perro Me va a curar Me va a curar pero me da igual ¿vale? Me da igual soy más rápido Ah no curo pues ya está Meditai fuera Me ha hecho tumba rocas Menos mal que no me ha dado tumba rocas ¿eh? Menos mal que no me ha dado Ya no solo por lo que me quita Sino porque me baja la velocidad Y tendría que haber cambiado a otro Pokémon Vale Macho ¿Es posible que Macho Que Macho tenga algún ataque tipo roca? Pues sí Si ese Meditai tenía tumba rocas Macho va a tener algo seguro ¿Qué defensa física tiene? 40 Flojita ¿eh? Flojita la defensa física Pero Pero Pero, pero, pero Es flojita la defensa física Pero Tiene mucho PS Es que mirad En comparación con los demás tío Tiene 146 PS Vamos a seguir con Karim Macho Al 29 Tornado Vale Somos más rápidos Lo puede matar de un tornado ¿no? No, ni de coña No he matado a los de antes No, no, no Le quita más de la mitad de la vida No se cura con vallacidra ni con nada Tumar rocas Tengo que aguantar a la tumba rocas Karim, Karim, Karim Aguántate a tumba rocas ¿vale? Tiene muchos PS Lo aguanto sobradísimo Aguanto sobradísimo Eso sí, me baja la velocidad Aunque sea más rápido Si eres más rápido Macho No debería haber problemas Porque Lo vamos a matar de un tornado Sí o sí Vale Somos más rápidos A pesar de que nos haya bajado la velocidad Así que Macho Fuera Al suelo Queda uno Y es el que Más respeto me genera ¿no? Lucario A cero lucha Sinceramente Yo no sé si No sé si el tornado es eficaz Contra Lucario ¿El acero resiste el volador? Pregunta interesante Debería haberlo comprobado Pero no Venimos aquí a jugar Venimos aquí a jugar Y a que pase lo que tenga que pasar Lucario Lucario Yo diría que va más por lo especial Que por lo físico Vamos a tirar de tornado Es que ¿Qué vamos a hacer si no? Garra metal Vamos a ver lo que me quita la garra metal Me quita 40 PS Si el tornado le quita más de la mitad de la vida Tenemos hecho el combate Hostias Vale Es lo que yo pensaba Vale El acero resiste el volador ¿Es esto un problema? Sí Es un problema Sí Es un problema Va a hacer garra metal ¿Vale? Va a hacer garra metal Eh Va a hacer garra metal Vamos a sacar yo creo a ser Tiene más defensa física Y tiene furia dragón Además tenemos la intimidación Vamos a intimidarlo Le vamos a bajar el ataque Y después vamos a tirar de furia dragón Furia dragón vale para todo Furia dragón Que no tienes nada contra Lucario Pues furia dragón Que le quita 40 PS Asegurado Mira no me quita nada No me quita nada Furia dragón Ya está Palmeo no me quita nada Pero me paraliza Voy a gastar un antiparalizador Eh Porque paso Paso de estar paralizado De tener problemas No me vuelvas a paralizar Vale no me paraliza Es más rápido Lucario Es más rápido Lucario No para de hacerme palmeos Al final Al final me va a matar con tanto palmeo O me va a volver a paralizar Pero bueno De 3 palmeos me ha paralizado en 2 No Yo estoy flipando No voy a gastar más antiparalizadores Muere otra furia dragón Voy a confiar en que si El palmeo no me quita nada El palmeo me quita poco No te paralices No te paralices No te paralices No te paralices No se paraliza Furia dragón Y Lucario Muerto Gracias Venga Ahí estamos Ahí estamos Ganamos a Brega Ganamos a ese Lucario Que bueno Que ha asustado un poquillo de problemas Me ha asustado un poco Me ha asustado un poco ese Lucario Pero hemos acabado bien el combate Con Serge Que sirve para todo Sirve para todo Lo hemos sacado Le hemos bajado el ataque Resistía bien los golpes Lucario lógicamente Y encima la furia dragón Que es un ataque OP Es que está OP tío Está OP Me has ganado Y hacía mucho que no perdía He aprendido gran cantidad de cosas Gracias a ti Toma Esta es la medalla del gimnasio Brega le he entregado A Spectre la medalla A Dokin Pues gracias Tenemos ahí la cuarta medalla Y sin bajas Sin bajas Seguimos con ocho vidas Al final No ha sido tan problemático el combate Karim Ha podido con Macho Que ha podido con Meditite Y Contra Lucario Hemos sacado a Serge Y ya está Teníamos de todas formas en la recámara A Nacho con su confusión A Álvaro II Con golpe aéreo Con lo que fuese Y a José Ángel Que tiene una buena defensa física Y podría haber hecho Algo también Pues bueno Hemos acabado esto Bastante bien No me puedo quejar Sinceramente No me puedo quejar Vale Espérate Si se sale por aquí Si se sale por aquí Madre mía Madre mía No pasa nada Tenemos que empujar esto Pues nada Empújalo Y salimos Madre mía Hacía falta poner esto Tío Para salir Yo creo que con haber puesto El camino libre Habría sido más fácil Más rápido Más sencillo Y ahora sí que sí Viene el evento Del equipo Galaxia Cosa que ya haremos En el siguiente episodio Maya ¿Qué tal? Hola Spectre ¿Podrías ayudarme? Unos granujas El equipo Galaxia Se han... Me han quitado La Pokédex Madre mía ¿Qué me pasa tío? Necesito tu ayuda Para recuperarla Te esperaré Frente a los almacenes ¿Vendrás? No me queda otra Maya No me queda otra Así que quiero seguir avanzando En el juego En fin Espero que os haya gustado Este episodio Como ya he dicho Si es así Ya sabéis que podéis dejar un like Seguimos con 8 vidas Seguimos aquí aguantando Bien De momento bien No me voy a quejar Y nada más Nos vemos en la próxima Cracks Adiós